Hola a las familias de Cocinando en Castellano, estoy en un sitio espectacular y desde aquí os presento mi última receta, Carperien, ¡vamos! Hola a las familias de Cocinando en Castellano, fijaros, estamos en Castilla, una de las zonas más frías de toda España, estamos en pleno mes de agosto y esta semana tenemos una alerta por temperaturas extremas, van a llegar los termómetros hasta los 40-42 grados en varias provincias, entonces se me ha ocurrido pues hacer una receta facilísima, rápida y que todo el mundo la podéis hacer en casa para refrescarnos, vamos a hacer un gazpacho tradicional, estos son los ingredientes, tenemos aquí tomates que estén un poco maduros, un dientecito o medio diente de ajo, tenemos un pepino, cebolla en este caso le voy a poner cebolla morada que tengo que es un poco más dulce, tengo un cachito por ahí de pimiento amarillo para decorar, aceite de oliva virgen extra, un pimiento rojo o verde lo que tengáis, pondremos también un poquito de sal y una de las claves de la cuestión es esta, poner un vinagre de jerez reserva, le da un sabor extraordinario, si lo podéis encontrar yo lo recomiendo porque en esta receta le va muy bien, venga sin más comenzamos, veréis como es facilísimo, vamos bien comenzamos con algo importantísimo, tenemos que lavar muy muy bien todos los ingredientes porque esta receta se hace sin calor y se hace sin frío, es decir no vamos a cocinar nada, es simplemente batir, entonces hay que lavar muy bien todas las hortalizas porque es fundamental, una vez que lavamos bien los tomates lo que vamos a hacer para ayudar a la batidora a que sea mejor es partirlos en trocitos, simplemente pues cuatro trocitos y yo lo voy a poner en un vaso batidor, también le podéis quitar este trocito si queréis, no tiene misterio, lo hacéis así, bien cuanto más pequeño lo partáis, más vais a ayudar al vaso batidor, yo he cogido un vaso batidor pequeñito, entonces voy a empezar a batir un poquito el tomate para ver qué tal me ocupa, bien fijaros, que parece que está lleno, lo vamos a cerrar y veréis en lo que se queda, fijaros, como se me va a quedar un poquito corto porque está más de la cuenta, lo voy a pasar aquí, a humo, bien fijaros, al final de tomates he cogido 700 gramos, entonces este pimiento es como para un kilo, le voy a hacer un tercio, lo peso y os digo lo que pesa, vale, vamos a ver, bien, una vez que he pesado el pimiento pesa aproximadamente unos 270 gramos, lo mismo, le vamos a partir en trozos generosos, muy bien lavadito, como los tomates, muy, muy bien lavadito, fijaros que bien va, bien, ahora es el turno del pepino, quitamos la parte de arriba, la parte de abajo y a mí me gusta quitar esta piel, hay gente que no la quita pero yo sí que la quito, entonces, vamos a partir el pepino en varios trocitos y para dentro, bien, la cebolla vamos a reservar un poquito, por si queremos decorar con ese poquito, vale, al final y el resto, pues también lo aplicamos y para dentro, repito que las medidas van todas en la página web, esto está fresquísimo, lo metemos hoy en la nevera y a la noche para cenar, pues vamos a tener una cena estupenda, ahora es el turno del diente del ajo, vamos a poner medio diente de ajo, y este medio dientecito de ajo, pal perolo, pal perolo, pal perolo, ya está, bien, una vez que tenemos los ingredientes cogemos la batidora y lo batimos todo, ahora, bien amigos, pues esto lo hemos estado batiendo aproximadamente 5 minutos, muy bien batidito, y ahora ya llega el momento de poner el punto de sal, le ponemos una cucharadita de sal, le vamos a poner una cucharada de aceite de oliva virgen extra, y le ponemos un ingrediente que le va a chapo, que es el vinagre de Jerez reserva, este ingrediente de verdad merece la pena buscarle, esto le da un sabor al gazpacho tremendo, hay gente que le echa un poquito de pan, a mí me gusta menos porque queda más espeso, y hay gente que también le echa limón, bien, el limón no le va mal, lo que pasa es que yo me gusta hacerlo así, bien, y ahora lo vamos a infusionar esto todo muy bien, vamos a hacerlo despacito, que vaya cogiendo los aromas de la aceite, bien, esto ya estaría, lo he probado y va muy muy bien de sabor, y cuando pienses que ya está, le das dos minutos más de batidora, hazme caso, familia, esto ya estaría, se puede tomar así perfectamente, porque fijaros que finito ha quedado, lo que pasa es que, veis, hay alguna impureza que nosotros la vamos a quitar, como siempre te digo, si te gustan mis recetas, suscríbete al canal, visita cocinandoencastellano.com, dale a me gusta y comparte las recetas, nos haces un favor, y así podemos seguir subiendo recetas durante todo el año, bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? es algo muy sencillo, lo vamos a colar en esta jarrita, y así veremos lo que nos ha salido, porque es una jarra de un litro y pico, y lo vamos a ir colando con cuidado. Colamos, apretamos bien, y aquí es donde se va a quedar todo, todas esas impurezas que no son pocas. Esto no es como la receta de ajo blanco, es un gazpacho de almendras, el ajo blanco, también la podéis consultar, que en este paso, lo que sobra aquí del ajo blanco, luego hice una receta con una tosta de foie, que está buenísima, porque lo que se queda aquí son las almendras, aquí no, aquí se quedan cosas que ya no se pueden comer. Fijaros, aquí lo que quedan son trocitos de piel que no cuelan, y las pepitas, las semillas de los tomates, entonces esto es para desechar, y seguimos colando, porque fijaros que bien queda coladito abajo, ¿eh? ¿Veis que bien va quedando? Como en la cocina hay que hacerla con cariño, con ese cariño, vamos a dedicarle un ratito a colar todo esto perfectamente, y luego presentaremos la receta. Bien, familia, fijaros, una vez que lo hemos pasado todo por el colador, pues claro, no hay color, ¿eh? Qué gusto, qué cosa más rica, así ha sido a gusto tomárselo. Ahora lo que hacemos es dejarlo en la nevera muy frío, pues un par de horas o tres, para tomarlo luego a la noche, a la cena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!